¿Sabe cuándo será el último día de clases en MCPS? Conozca los detalles en esta edición de Quick Notes. También te invitamos a una noche de diversión y aprendizaje el lunes 16 de abril en el evento ¿Estás listo para el reto del quinto grado? Atención padres y estudiantes de octavo a último año. El 10 y 11 de abril se llevará a cabo la Feria Anual de Universidades del Condado de Montgomery. Busca los detalles sobre el horario y los servicios disponibles en esta edición de Quick Notes. Finalmente, si desea conocer más sobre los servicios disponibles para los estudiantes de educación especial, reserva el 28 de abril para asistir al simposio de educación especial de MCPS. Recuerde que puede leer sobre estos y otros temas en la página de noticias de MCPS. Y no olvide buscar MCPS en español en Facebook, Twitter y YouTube.